El Cuerpo de Bomberos de Ipiales se trasladó hasta el municipio de Mayama con el fin de apoyar el incendio en cobertura vegetal que se está presentando en este sector. Para esta situación también se unieron brigadas forestales de los municipios de Tuquerres y Ricaurte. El día de ayer se recibió una solicitud por parte del Comité Departamental de Gestión del Riesgo a fin de apoyar las labores de extinción en un incendio de cobertura vegetal que se está registrando en el municipio de Mayama. Ya lleva varios días y se han consumido varios hectáreas por lo que se hizo necesario desplazar varios grupos, brigadas forestales de Tuquerres, de Ipiales, asimismo de Ricaurte y grupos que están trabajando del grupo mecanizado número 3 Cabal y defensa civil y personas de este municipio. En este momento ya están trabajando, existen todavía dos focos que están sin poderse controlar, ya se ha dividido el personal y esperamos que en el día de hoy se pueda lograr la extinción de estos focos y dar por terminado directamente ya este incendio. Bueno, en estos casos la situación se complica por los terrenos que son bastante difíciles, las condiciones climáticas según las condiciones meteorológicas que están en este momento, hay vientos bastante fuertes que hacen que se propaguen mucho más rápido los incendios y adicionalmente que la disponibilidad de recursos por parte del Cuerpo de Bomberos de Mayama han sido limitados, por esta razón pues se hace necesario poderlos acompañar y realizar las labores conjuntas con otros cuerpos de bomberos.